Estamos en un nuevo video Estamos en el cartel, necesito pichon Lo tengo que poner en esta jaula gente No tengo otra, me tengo que conseguir una Al pichoncito Y acá ayer conseguí tenebrio gente Acá le vamos a dar uno Ayer el primero me dio que me lo desconfie Mirá como lo busca ahora Le tuve dado una lambrecita, después ya le di con la mano el segundo Y ya el toque, mirá como lo busca Ya sabe Toma Y la comiendo Ayer el primero que me fui a la tuve dado una lambrecita Y lo agarro Ella se lo comió todo Después el segundo ya lo puse en la mano y al toque la agarro Mirá ya está Y le vamos a otro más Me voy a buscar uno más Otro más Le vamos a buscar Ya sabe Si va en la mano Ayer La mano come El primero más Se lo tuve dado una lambrecita Después el segundo ya le agarro una mano al toque Bueno gente Acá le dejo con el cartoncito A vos como si tengo otro ¿Cómo se le ha bajado la mano? Ayer quería firmarlo Pero no lo firmó al final porque tuve haciendo otras cosas Pero estaba Lo puse allá y estaba con el otro que tengo Estaban chiflándolo dos Se respondían entre ellos dos Pero bueno No lo pude firmar ayer Pero bueno después le tengo una jaulita más grande Y cosa Veo porque sale que ahí arriba el palito Que tiene la trampera ahí Y después bueno voy a firmar un videito a ver como chifla este Loquito Lindo está Bueno gente nos vemos la próxima Suscríbanse, denle like, comenten Chau